Un tráiler circula por la autopista que va de San Juan de los Lagos a Jalostotitlán a las 3 y media de la tarde del 17 de julio. De pronto varios autos aparecen en sentido contrario por el acotamiento. Varios de ellos hacen cambio de luces al trailero indicándole que algo ocurre. De pronto no solo por el acotamiento, también por la autopista circulan más autos en sentido contrario y haciendo cambio de luces. Una camioneta pick-up Toyota roja se le cierra a una X-Trail blanca y la obliga a entrar al acotamiento al tiempo que el tráiler detiene su marcha. La camioneta blanca no cabe por el acotamiento y esto da tiempo para que dos hombres armados bajen de otra camioneta pick-up Toyota gris y a punta de metralleta bajen a los tripulantes del X-Trail blanca, un hombre y una mujer, a quienes dejan a la orilla de la carretera. Esta X-Trail gris también está involucrada. Al escapar se ve la pick-up Toyota gris, la X-Trail gris detrás de la blanca recién robada y la pick-up Toyota roja escapar por la autopista. En sentido contrario por las autopistas, regiones del país donde estas cosas ocurren y no tienen consecuencias. Ocurre con los automovilistas en carreteras de Jalisco.